Cuánta cocaína, cuánta marihuana hay, cuántas vueltas hacia el reloj Cuánta policía, cuánta caravana, cuánto estúpido hablando de rock Cuántas noches frías siguen con el día, cuántas tardes huelen en alcohol Cuántos sin trabajo y cuántos quedan abajo, cuántos atajos demuestra el televisor Cuánto más, cuánto más, vivir así cuánto te puede costar Cuánto más, cuánto más, cuántos te piden los que nunca te dan Cuánto amor hay en tus brazos, cuánta paz me das Cuánto voy a tardar en juntar los pedazos de este rompecabezas que mi historia y que no tiene finador Cuánto sexo venden, cuánto paga el viudo y cuánto cobran por ocultar Cuántos indigentes, cuántos sordomudos, cuánto cobran la salida Cuántos son sorpresas, cuánto falta en la mesa, cuántas cosas para pelear Cuántos abogados, cuántos abonados, cuántos tarados que no entienden que la quieren contar Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuántos te piden los que nunca te dan Cuánto amor hay en tus brazos, cuánto más, cuánto amor hay en tus brazos Cuánta paz me das, cuánto voy a tardar en juntar los pedazos de este rompecabezas que mi historia y que no tiene finador